Pedro, canoero, todo tu tiempo se ha ido Sobre la vieja canoa lentamente se lo fue llevando al río Pedro, canoero, ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria Pedro, canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, corazón de arcilla sobre la canoa se te fue la vida Pedro, canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, corazón de arcilla sobre la canoa se te fue la vida Pedro, canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orilla Pedro, canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, corazón de arcilla sobre la canoa se te fue la vida Pedro, canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, corazón de arcilla sobre la canoa se te fue la vida Pedro, si te fue la vida Pedro, se te fue la vida Pedro, cobre en la canoa